Por supuesto, vamos, mañana empieza una gran jornada y empezamos de vuelta y con toda la fuerza, que nos caracteriza, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros sin un gobierno nacional, muchas cosas. Es cuestión de sumarse, empujar, mostrar y seguir adelante. No es la primera vez que van a venir por nosotros, les encantaría tener este muñequito para mostrarlo. Bueno, le va a costar un poco, no se pongan locos, hay que entender la política, hay que entenderla. A veces se logra todo lo que pensamos, a veces se logra un poco y a veces se logra mucho. Bueno, hoy no nos agrada, no nos gusta, pero bueno, vuelvo a decirle, a no deprimirse, yo no quiero deprimido. Yo quiero compañeros que mañana estén al pie del cañón para seguir luchando. Bueno, la vida continúa y lo que hemos logrado en el Senado lo tenemos que cuidar. Siempre le dije claramente, hay que siempre cuidar a la Senado y que cuidar la casa. Esto que hemos armado, esta fortaleza que hemos armado, que todo el mundo la reconoce y que pusimos a la Senado en el mapa, cuando nadie antes hablaba de la Senado y lo pusimos en el mapa, no solamente para que vean a la Senada, sino que la reconozcan políticamente. Es muy fuerte lo que hemos construido. Miren, muchachos, yo hace 20 años atrás no estaba así, ¿eh? Ahora los espero de pechito, con todos ustedes atrás. Así que, a no pensar en las cosas, a no pensar, a no pensar, a no pensar, no lo hagamos. No nos hagamos la cabeza, no empecemos a pensar, esto, lo otro, se nos viene el fin de mago, no, muchachos. No, no, no. Vamos para adelante, vamos a empujar. Hay una ciudad que espera lo mejor de nosotros. Y que hoy, ese electorado de 63 puntos que tuvimos intendentes, se lo pasamos más a presidente. Extraordinario. Gracias al pueblo del Senado, gracias a todos los vecinos que acompañaron nuestra propuesta. Esto lo tenemos que poner en valor. No se olviden nunca del votante del Senado. Bueno, al país votó de otra manera. Bueno, acá en el Senado, lo nuestro fue extraordinario, compañeros. Llévense lesa la noche para pensar también. Llévense lesa también. Llévense. Más no se podía esperar. Más no se podía esperar. Pero bueno, muchachos, a descansar, tranquilos, no se presten a las provocaciones. No se presten a las provocaciones. Cuando te dicen, viste que ganó Milé, saltando y bailando, y en Ensenada, y en Ensenada, ¿te olvidaste que ganó? Bueno, con eso no me encanta, con eso no me encanta, compañero. Para empezar de vuelta, para empezar esta gran cruzada, miren, para empezar esta gran cruzada, ¿saben cómo estamos? Mucho mejor que antes, mucho mejor que antes, terriblemente mejor que antes. Nuestra voz se escucha en el país, se escucha en la provincia de Buenos Aires, compañeros. Nuestra construcción política trascendió las fronteras del Senado, y esto es lo que tenemos que poner en valor. Cuando te dicen ganó mi ley, golpeate el pecho, compañeros y compañeros, golpeate el pecho diciéndole que en el Senado que el carajo ganó, en la provincia que ganó. Ganó nuestros compañeros, hacernos fuertes con lo que tenemos, hacernos muy fuertes con lo que tenemos, muy fuertes con lo que tenemos. Por eso, tranquilo, tranquilo, tranquilo que todo pasa, todo pasa y todo vuelve a la normalidad. Esperen nomás, es un tiempo lo que tenemos que vivir, tenemos que empezar a reorganizar toda la tropa, todo, y empezar a caminar en busca de ese futuro que siempre queremos. Bueno, nada, compañeros, vuelvo a decirle, a cada militante, ustedes, mándenle el mensaje a todos los compañeros. Gracias, porque esta campaña fue larguísima, fue muy intensa, muy cansadora, fue algo realmente digno de reconocerlos a todos. Un profundo abrazo a cada compañera y a cada compañero, un profundo abrazo, porque la verdad que quiero ser agradecido con cada uno de ellos, con los que estuvieron meses y meses en la sombrilla, en todos los lugares, acompañando muy fuertemente, personas que están jubiladas, personas que no necesitan nada de nosotros, y sin embargo estuvieron acompañando por una cuestión ideológica. Miren, se los voy a decir nuevamente, el pueblo del Senado nos volvió a acompañar masivamente ideológicamente, porque piensa que nosotros somos capaces de seguir conduciéndolo, y por eso nos acompaña. Bueno, vamos, vamos para arriba, vamos para adelante, vamos con toda la fuerza, y a concluirla a partir del día de mañana. Gracias a todos.